¿Qué pasó en la sonda de Campeche? Si es lo que dicen dos diarios... No, ellos están... O lo que dice Pemex, que aclaró... Sí, es lo de Pemex. Hay dos eventos muy lamentables. Una pequeña fuga ya disuelta de aceite. Mucho, 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 muy pequeña. Nada que ver con lo que decía el Reforma. Y sigue diciendo... ¿Cuántos kilómetros? ¿467 kilómetros? Una exageración. Un invento. El otro caso lamentable fue una explosión. De gas. Pero se dispersó completamente la molécula. No hay ya afectaciones. Por lo de la explosión de gas. Que sí causó la muerte de dos trabajadores. Y uno o dos desaparecidos. Pero no. Es que no saben qué hacer. Los medios de manipulación son muy cretinos. Con la excepción de los trabajadores. Pero los dueños, los directivos... Columnistas, analistas del Reforma. Todos. Pura derecha. Aunque parezca contradictorio. Siniestra.